¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Oh! ¡Los animales perdieron sus colores! ¡Vamos a colorearlos! ¿Qué color es el cerdo? ¿Es verde? ¡No, no! ¿Pinta rosa? ¡Swish, swish, swish! Cerdo rosa ¿Qué color es el pollito? ¿Es azul? ¡No, no! ¿Pinta amarillo? ¡Swish, swish, swish! Pollito amarillo ¡Ayudemos a los otros animales! ¿Qué color es el pingüino? ¿Es rosa? ¡No, no! ¿Pinta azul? ¡Swish, swish, swish! ¡Pingüino azul! ¿Qué color es el cocodrilo? ¿Es amarillo? ¡No, no! ¿Pinta verde? ¡Swish, swish, swish! ¡Cocodrilo verde! ¡Pintemos el cielo también! ¡Dibujemos un cielo azul y un arco iris! ¡Con colores hermosos pinta un arco iris! ¡Con colores hermosos pinta un arco iris! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Perdí mi color! ¡No se preocupe! ¡Soy el hada de los colores! ¡Busquemos rojo, busquemos rojo, busquemos rojo, busquemos rojo, ahí está! Ro roja fresa, ro roja fresa, ro roja fresa, este es rojo Busquemos amarillo, busquemos amarillo, busquemos amarillo, ahí está Amarillo limón, amarillo limón, amarillo limón, ese es amarillo Busquemos verde, busquemos verde, busquemos verde, ahí está Verde pepino, verde pepino, verde pepino, ese es verde Busquemos azul, busquemos azul, busquemos azul Ahí está, arándano azul, arándano azul, arándano azul Este es azul Encontré todos los colores del arco iris Gracias, Ana de los colores ¡Wow! ¡Hay tanta ropa de lindos colores! ¡Vamos a usarla y echarnos pedos! Pedos, pedos, ponte ropa roja y a pedo real Son pedos rojos, son pedos rojos Pedos, pedos, pedos Pedos, pedos, ponte ropa amarilla y a pedo real Son pedos amarillos, son pedos amarillos Pedos, pedos, ponte ropa verde y a pedo real Son pedos verdes, son pedos verdes Pedos, pedos, pedos Pedos, pedos, ponte ropa azul y a pedo real Son pedos azules, son pedos azules Pedos, pedos, pedos Ponte ropa de colores y a pedo real Son pedos de arco iris, son pedos de arco iris Pedos, pedos Pedos, pedos ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Perdí mi color! Encuentra mi color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. ¿Es negro tu color? No, 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 no. Yo quiero amarillo, aquí amarillo. Encuentra mi color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. ¿Es verde tu color? No, 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 no. Yo quiero azul, aquí azul. Encuentra mi color, ayúdame, hada, a encontrar mi dulce. ¿Es violeta tu color? No, 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 no. Yo quiero rojo, aquí rojo. Aquí están los colores, amarillo, azul y rojo. Rico, azul, te trae color. Gracias, hada, estamos felices. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Yes! ¡Yes! Eran diez en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo, rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeñito dijo, ¡Siento sola! ¡Buenas noches! Un dino, dos dinos, tres dinosaurios, cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios, siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios, diez dinosaurios bebés. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés. Un dino, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve dinosaurios, diez dinosaurios bebés. Un dino, dos, tres, ocho, nueve, diez dinosaurios bebés. Un cipollón, dos, tres, organisados bebés. ¡Suscríbete al canal! ¡Coco, co-co-co-co-bi! ¡Coco, co-co-co-co-bi! ¡Coco, co-co-co-co-bi! ¡Coco, co-co-co-co-co-co-bi! Pastelería Cocobi ¡Descarga los juegos de Cocobi! ¡Coco, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co!